Sí, claro que sí. Saúl, Eddy, los acusaron de que no se paraban, que corrían, y hoy me parece que te paraste siempre en el corazón del cuadrilátero, y además en un tramo muy grande de la pelea, Eddy y Saúl llevaron a Canelo atrás. ¿Qué le dice a la gente que te decía que no te parabas? Prácticamente fui yo el que fui a hacer frente toda la pelea, y como lo dije y lo he dicho siempre en cada entrevista que me preguntan, puedo hacer muchas cosas arriba del cuadrilátero, puedo cambiar estrategias, puedo pelear de forma diferente, y esta noche lo demostré, y eso me enorgullece, y más tener una esquina como la que tengo. El trabajo que hizo con mi cortada creo que nunca lo he visto en ninguna otra esquina. Esa es la pelea, y cuando tienes un boxeador que sabe hacer bastantes cosas, pues es fácil cambiar las estrategias. Mira, estábamos estudiando la pelea mucho, y cuando tienes un luchador que sabe cómo hacer muchas cosas, hay mucho que puedes hacer, y mucho que puedes cambiar en la estrategia para la pelea. Tuvimos trabajando en el gimnasio, que a Golovkin se le gana echándolo para atrás. Entonces, desde el primer round empezamos a trabajar en medio del ring, y de empezarlo a echar para atrás, y fue la manera donde nosotros estuvimos más cómodos, y fue como pudimos ganar la pelea. Vimos que la mejor manera de la defiarlo es de hacerle ir hacia atrás. Entonces, lo que hicimos es que empezamos desde el centro del ring, lentamente moviéndolo a atrás, y eso es cuando vimos que podíamos llegar a la victoria, por moverlo hacia atrás. Esta vez no estuvimos trabajando las piernas, nada más una vez recurrimos a las cuerdas. Entonces, creo que fue lo que se practicó dio resultado, y pues vamos a seguir aprendiendo. Dos preguntas más, por favor. Dos más preguntas. Aquí. Jorge Miele, Saúl, en el mundo del boxeo es el día más feliz de tu vida esta noche? Sí, es uno de los días más felices de mi vida. Sí, es uno de los días más felices de mi vida. Buenas noches, Saúl, al centro, atrás. Salvador Rodríguez de ESPN. Bien, preguntarte, Saúl, ¿crees que ahora sí quedaron contentos con un triunfo a la mexicana? Ellos querían que pelearas a la mexicana, y lo conseguiste hoy. ¿Y qué posibilidades hay de verte pelear en diciembre, después de este ligero corte con el que sales esta noche? Sí, bueno, vamos a platicar con el equipo, a ver qué es lo que hay, qué planes, y pues mi idea es pelear en diciembre, vamos a ver si podemos lograr eso. Among all the victories that you've had in your career, how much this one means to you? No, es muy importante. Es muy importante para mí esta victoria, para mi carrera, para mi país. Es muy importante, estoy muy contento por eso, porque esto le va a dar mucho orgullo a mi país. Y a mi historia en el boxeo también es algo increíble, así que estamos muy contentos. Next question. This is very important. This is a very firm victory for me. This is a very important victory for my country. And I know this victory will give a lot of pride to my country, so I'm very happy. Next question over here. Saúl. Saúl, buenas noches. Dentro de las cosas que no le reconocen a los Reynoso, es lo que hicieron con el Cholón Larios, que dejó por ahí el récord de 10 defensas para un jalisciense. Precisamente para tu legado, con lo bien dotado que se ve ahorita en la División de los Medios, ¿te ves quedándote aquí este tiempo y buscando de entrada ese récord? No se escuchó bien tu pregunta. Te decía que dentro de lo que no le reconocen a los Reynosos...